Música Estamos de regreso en Deportes Luna TV Quedamos con el tema del ISEI Se supone, se quiere, que la liga en el día de ayer hizo una reunión, realizó una reunión a las 10 de la mañana para definir preliminarmente el roster de los jugadores que iban a México y para presentar el uniforme Bueno, si no ayer, no me vengamos con esto de ayer, hace casi un mes se nombró a Ariel Monte como gerente para organizar el equipo y yo creo que hizo su trabajo y tenía en esa lista de jugadores del ISEI Es que no hay que entenderlo cada vez que dos equipos terminan una final son donde está el mayor o de esos dos, porque son los que están martivos Entonces, no me venga usted a mí a decir que no había nadie disponible porque ahí hay muchos jugadores del ISEI que no tienen trabajo ni en la liga de verano Mira, yo lo que entiendo es que la liga debe hacer como está haciendo con el DRA Si usted está disponible para el DRA es de manera obligatoria Los dos equipos que lleguen a la final antes de jugarse el primer juego se le dice a los dos equipos ¿Cuáles jugadores están disponibles para la liga de la serie del Caribe? Fulano Están disponibles por Águilas y por el ISEI esto Ok Gane quien gane usted va para la serie del Caribe Inclusive hay jugadores de las Águilas que dieron el SIG para la serie del Caribe y se llevaron sus bultos preparados desde aquí ayer Claro, claro todos los jugadores de Águilas que estaban listos para hacer el Caribe se fueron con sus maletas sin importar que ganara y si hubiese ganado el ISEI ellos nos iban a echar para atrás Y nunca lo han hecho Entonces mira lo que sucede ahora es esto que vamos a defender esto que vea esto que vamos a defender Yo veo que eso ha sido una mediocridad Eso colore Por parte de la Liga por parte del equipo de Tigre del ISEI no por los jugadores porque por los jugadores claro, lógico pero más Junio Novoa fue Junio Novoa Dígalo Junio Novoa fue Junio Novoa Yo sé que hay jugadores ahí que no son tan tan mezquinos tan ignorantes y responsables que no van a representar el color de su patria que con orgullo deben de hacerlo cada vez que salen del país Pero nada la suerte es techada nosotros vamos a defender esos colores La estructura que está ahí no tiene nada que envidiarle nada no necesita nada extra Eso es así Entonces va las águilas los leones las estrellas los toros y los gigantes representan a la República Dominicana Tenemos ahí el rostre Tenemos el rostre para que ustedes vean que no es un equipo que no es un equipo malo que salieron al mediodía hacia México Gracias a Dios República Dominicana no juega mañana mañana es el día donde estará iniciando la serie del Caribe interesante en México También tenemos el calendario donde más se apoya donde más se apoya la serie del Caribe en los últimos años en México en México y ahí miren el rostre ahí miren que dos receptores nos vamos a gastar Cristian Metancur y Carlos Paulino Carlos Paulino fue uno de los que más batió en el Raúl Robbins y Cristian Metancur más valioso de la serie final ambos mejores que Sergio Valle y que que Sebastián Máñez va a jugar con México del equipo México Sebastián Máñez así que Sebastián le pertenece a México lo único que ellos tienen que tratar es de llegar en ventaja al quinto inning y lo más importante es el estado de lanzadores donde tú tienes a Brian Evans no se confundan fanáticos ustedes vieron a Brian Evans pinchando con un Lice pero es original de los toros es original de los toros estuvo en la serie semifinal y final con los tigres porque fue escogido en el draft de importado de importado después que terminó la serie regular ahí está Raúl Valdés también está Tracenay Bueno Yunez Quimaya Ángel Castro que es el encargado de animación George Judy Wilfried Obispo y Ramón Ramírez tres de los mejores cerradores de la liga pongo del séptimo al noveno van los tres lo lamentable es no poder tener ahí a un Richard Rodríguez y un Richard Sonpeña y Rafael de Paula es buen relevista también y ese equipo ese equipo está preparado para traer la corona a la República Dominicana porque es la República Dominicana hay representación de cinco de los seis equipos menos de los seis los antipatriotas uno es irresponsable la gerencia de Rizze Junior Norboa tiene algo personal con Ángel Junior Norboa aparentemente vámonos con el calendario de los juegos Dominicana estará debutando el sábado inicia mañana frente a Venezuela el veterano Freddy García será el encargado con cinco equipos siempre habrá uno que no jugará en el día y gracias a Dios Dominicana que fue como previsto porque ese calendario está hecho desde hace un año prácticamente pero como que hubo una previsión ahí Dominicana el viernes juegan Venezuela y Cuba a primera hora a segunda hora se enfrenta a Puerto Rico y México la ceremonia inaugurada ya el sábado ahí ustedes ven Dominicana a primera hora juega contra Venezuela a primera hora y México se enfrenta a Cuba a segunda hora el domingo Dominicana vuelve y se enfrenta a primera hora pero a Puerto Rico y Venezuela se enfrenta a México a segunda hora el lunes entonces Puerto Rico a primera hora se enfrenta a Venezuela descansa México y Dominicana se enfrenta a Cuba a segunda hora mientras que el martes ya para definir la primera etapa se enfrentan Cuba y Puerto Rico a primera hora y México y República Dominicana a segunda hora la semifinal será el miércoles se enfrentan el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero solo queda uno fuera en esta primera fase y el jueves es la gran final entonces donde se define el campeón de esta edición de la serie del Caribe los equipos que están representando los diferentes países de República Dominicana las aguinas y baeñas de Cuba a las áreas de Granma de Venezuela están los Caribe de Anzuate su primer campeonato se lo dio el dominicano dirigiendo el dominicano Julio César Franco cuando la serie del Caribe fue aquí en la República Dominicana en el 2008 los criollos de Cagua están representando a Puerto Rico y los tomateros de Culiacán están representando a México esta serie del Caribe se estará celebrando en Jalisco en el estadio de Los Charros y las boletas están vendidas prácticamente desde el primer día que se pusieron a la venta Las Águilas de República Dominicana vamos a cambiar la chaqueta vamos a cambiar la chilla la República Dominicana acá estuvo que viajar eso es lo que vamos a representar estuvo que viajar a Vaporos lucharon a Antipatriotas del ICEI por varias razones primeramente porque junto en su vuelo iba el equipo de Puerto Rico donde Dominicana iba a cubrir el gasto de vuelo desde República Dominicana hacia México y así viceversa cuando vengan de allá para atrás usted sabe la situación que vive en el nuevo país de Puerto Rico y por eso entonces Dominicana estuvo que ir al mediodía junto con ellos y dividimos la carga va más liviana Puerto Rico juega mañana y juega temprano por eso tuvieron que irse ya el equipo Dominicana descansa estatal descansa mañana debe de practicar la mañana me imagino pero entonces debe de estar ready para jugar el sábado con Dios mediante vamos a salir por los puertos llegamos al final por el día de hoy mañana estaremos ampliando un poco más de lo que es la serie del Caribe y le estaremos llevando todas las incidencias desde mañana hasta el miércoles los espacios que se transmiten por este canal hasta el jueves hasta el jueves sí, hasta el jueves perdón la casa de los campeones Luna TV Canal 53 feliz resto de la noche la imagen que emociona Luna Luna TV Canal 53 Luna TV